¡My bitches! ¡Vamos con Call of Duty Warzone! ¡Battle Royale! ¡My bitches! El mejor show empieza ahora mismo ¡Epa! ¡Uy de límite! ¡Uy de límite! ¡Uh, de límite! ¡Epa! ¡Niño! ¡Ay, de límite! ¡Niño! ¡Hitamos ahí! ¡El gato está acercando a vuestra posición! Quiero que os pongáis en marcha! ¡No! ¡Vamos a poner un buen volante! Vamos 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 Cojate el contrato ese Mantente alerta Casi, casi, casi Se me ha subido el don 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 No, 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 no No veo armas, tío Que pasa que aquí hay una Bueno, vamos a... 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 a parquear un parque De ahí que compramos, lo esperamos Vámonos de aquí, vámonos de aquí, gente Tírate, tírate, nos quedamos aquí Me suben aquí Vente, vente, vamos a subirnos aquí, vente Vente, vente Estamos aquí arriba Subete aquí Quedamos aquí Aquí estamos de puta madre Solo pueden subir por aquí, solo pueden venir por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí Ataque racimo aliado en marcha No, 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 no No, 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 no Veinte segundos nos da dinero Para comprar la máscara Y el lugar ¿Eh? Veinte segundos nos... ¡Eh! 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 Es como te he dicho que te... Te he dicho, tío, que te quedarás conmigo ahí cubriendo eso, tío No tienes que mirar arriba, si por arriba no pueden subir Tienes que mirar abajo oro Día Pero quiénangel Hola 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 Guao Hola 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 Mil ano ¿Te toca? Dime dónde está Se lo he mandado Toma hemos vuelto Ahora te digo a dónde vamos A volar un rato Si es que se va a cerrar allí, tendría que los que bajemos aquí Nos podemos bajar aquí Nos bajamos aquí y cogemos un camión Aquí es que no hay coches Esto está vacío Aquí va a ser muy chumbo Aquí hay gente Aquí no la han liado Gracias 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? ¿Cuántos partidos quedan? Yo quiero unas buenas armas, no quiero armas, pero bueno. ¿Eh? ¿Eh? Yo prefiero ir a comprar cosas aquí. Voy a comprar una máscara. Vente a comprar máscaras. Vente a comprar máscaras, tío. Si tenemos armas. ¿No tienes armas? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a comprar? Vente, vente. Vente, vente. Vamos a hacer la misión. Vente, vente. ¿Qué tal? ¿Qué no tienes armas? Coge armas aquí. Aquí no hay, tío. Aquí no hay, tío. Aquí hay armas. Aquí hay, aquí hay. Aquí hay. Aquí hay otra. Están viendo personas. Bueno, tu pues, Kü CP, estaba tan cansado como var Spezador. ¿Se huyó este arma? ¿Quieres balas? Luego no te coges las armas. Tampoco pueden agarrarse a la vez. Tampoco es aquí. Ya está claro,ima. Solo entonces se va aquí pañвал. Ahí está bien. No hay otra arma, mira la arma. Se va a cerrar aquí Se va a cerrar aquí, tío No, que va a estar cubierto eso de gente, tío ¿Eh? ¿Cómo que fantasma? ¿Qué fantasma? Yo no tengo de eso, tío Si ahora que estamos bien, se lo tenemos que aguantar aquí, tío Así que yo prefiero este arma Que tengo 65 balas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vámonos Vámonos Vente Y así de compro yo otro, pero estamos arriesgándonos las compras tú te he tirado uno hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente escóndete aquí vamos a hacer lo de antes pero bien hecho te quedas aquí encima así y no queda aquí conforme sube uno la mata vamos a ver Ahora está abierto el botón 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 no, 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 yo soy gente eh si? si? asa tu, asa tu asa? joder oi ah ¡Vamos! No, aguanta, aguanta. Métete para adentro conmigo. Hay uno aquí. Se ha ido corriendo. Se ha ido corriendo. No, no, vamos a aguantar ya. No, no, métete para adentro conmigo. Sí, sí, métete. Si ahora me vamos al final a matar, se me... eh? Que si ganamos, venga, eso. Si ganamos, muchas veces esto. Escuché, me doy mucho más. No, 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 no. No, no, no. Que si ganamos, venga, eso. Ahora va por nosotros, métete, métete, que viene por mí Viene por mí ya Sí, baja, baja Por ahí no, por ahí no Por ahí no, que viene Están ahí Se ha caído, ¿no? El subo de arriba Vámona, buena, buena Quedan 20 de nada más, tío Viene otro coche para acá Ahora sí se lo hacemos aquí Viene otro coche, viene uno ya Hay un coche aquí abajo Hay un coche aquí, viene por aquí A lo mejor ha ido a comprar, no sé Se está entrando, se está entrando Mátalo Buena, buena Aguantamos Si la había puesto antes de morir ¿Cuánto vale el UAV? ¿El UAV cuánto vale? Aquí estamos bien, aquí estamos bien Ahora vamos a tener que movernos la siguiente Vamos a aguantar para los que vengan aquí, ahora Sí, sí La media Veo movimiento Espera que suba Fue a el hombre, está f***, eh Está f***, está f***, está f*** Está f***, está f*** Está f***, está f***, está f*** Está f***, está f*** Hay un acampado ahí enfrente Se nos quiere cortar los respawns, eh Aquí hay un contrato, ¿lo cojo? ¿Cojo el contrato este? Lo han matado o se ha ido Vente por aquí Vente por aquí Ahí hay uno, ahí hay uno, eh Aquí hay uno, eh Da igual, vámonos Vente, sígueme ¿Vaos para abajo? Sí, sí Vente por aquí, eh Vente por aquí, eh Aquí hay una puerta, vente a hacer el contrato Vente a hacer el contrato, vente He matado uno, he matado uno ¿Puedes ir a hacer el contrato? Sí, pero... Necesitamos el sol de alantí Necesitamos el sol de alantí Toma No, bueno, fijamos ya Ya lo he usado, hay uno aquí, hay uno aquí Ten cuidado que hay uno aquí a la izquierda Vámonos, vámonos, vente No, no, espere, espere Eso no lo sabe de que, de repente No sabe de que está el contrato Eso va bien por la espalda Eso va bien por la espalda Esto está de libre, eh Pero puede estar en el tejado, tío Está, está en el tejado Se lo va, parece que se lo va Está en el tejado del edificio Vamos para la derecha Muchísima gente a la derecha He pintado todo el mundo por ahí ¿Qué hacemos? ¿Estamos por allí? Sí, vente Corre, corre Vente aquí, vente aquí Vente por aquí ¿No te desplacas? Tengo una, va a mí No te desplacen No te desplacen No te desplacen O sea, hay uno allí No dispara Vente, vente No vayas, que hay más Vente, vente 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 Aguantamos, aguantamos, no vayas, vente, vente, vente de aquí, estoy poniéndome blanca. Vamos a entrar a la casa esta por aquí. Mátalo, mátalo, el que hay en el suelo, en el suelo hay uno, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Tego... Mátalo, mátalo. ¿Me containing? será perfecto, será perfecto nos quedamos aquí que se cierra aquí el círculo